Mire, lo que le puedo decir es lo siguiente, respecto a esa información, nosotros la recibimos a través de un llamado al 101, y bueno, se comisionó al personal de la Comisaría Segunda y de la Policía Local a llegarse al lugar, donde constataron que efectivamente había un consultorio donde se había hecho una intervención médica. ¿No se puede constatar de qué tipo, digamos, si fue aborto u otra cosa? Yo no le puedo decir esa situación porque no estoy capacitado como para brindársela la información, pero bueno, estábamos hablando de esa situación, aparentemente, y bueno, le dimos conocimiento inmediatamente a la Fiscalía, quien ordenó un allanamiento, donde el propio fiscal, el doctor Borean, que interviene en la causa, efectivizó el mismo. ¿En ese momento se supo si el doctor estaba solo en el lugar, o había gente esperando, pacientes o personas? No, no sé, en esa situación no le puedo brindar. ¿Cuál es la situación ahora donde se encuentra el doctor Cardoso? El doctor Cardoso se encuentra aprendido en una IPP que está caratulada Cardoso Germán Pablo sobre aborto, y se encuentra en estos momentos en las instalaciones de la Comisaría Segunda. No quiere decir que la persona vaya a quedar ahí, es muy posible que sea trasladado a la Comisaría Primera, que es la seccional donde se alojan personas aprendidas o detenidas. Bien, hasta que continúe la investigación, digamos. Por ahora está aprendido, quizás el fiscal mañana lo llamará a presentar declaración, o no, eso dependerá de la Fiscalía exclusivamente, así que bueno, hasta ese momento va a estar aprendido, después tendrá otra situación o le darán la libertad. Mierda.